Sirvió que Universidad de Chile lograron sufrir un empate en Calama en el primer partido por el último cupo nacional para la Copa Libertadores del año 2002. Esta noche en el Estadio Nacional, el equipo universitario no tuvo el empuje y las ideas para sacar adelante el encuentro. Ya en el primer tiempo las acciones estaban emparejadas para ambos cuadros, pero fue Cobreloa, a través de Juan Carlos Madrid, que abrió el marcador justo cuando terminaba el primer tiempo. En la segunda parte los dirigidos de César Bacha no parecieron recuperar el camino, sin embargo lograron empatar por medio de Flavio Maestri. Esto obligó a que se disputara un tercer tiempo, donde el gol de oro fue marcado por Fernando Cornejo para Cobreloa, que jugará la Copa Libertadores en el grupo 1, que integran Cerro Porteño de Paraguay, Sao Caetano de Brasil y Alianza de Lima de Perú.